¿Qué tal? Pónganse cómodo, acá pónganse los dos acá Vos los mandabas al frente y apareciste, bueno ¿Qué quería pasar señorita? Hola Ahí te dedico un tema como para relajarnos Y dedicarle un tema al caballero también Vamos a hacer un tema para presentarnos, ¿qué te parece? Al estilo Mirta Legrán de Tiner Pónganse uno al lado del otro así, ¿no ves? Bien Al estilo Mirta Legrán así, formal Almuerzan con los señores Johnson y Johnson La señorita ¿Nombre? Gisela, profesión ¡Hace cacando de la abuela! Y el señor Marcelino, profesión Hago caca pero no orino, ¿eh? Bueno Porque como dice el refrán Tú que eres tan ahora Tú que tanto te reís A ver si un día te animás a hacer caca sin pisar Gisela A la una A las dos Concentrate porque es mi vida Me parece que vi a muchas mujeres asesinas Mirta, no le den mucha fuerza ni tampoco poquita Porque Roberto quiere tener hijos también, ¿eh? A la una A las dos Y a las tres A la una A las dos Y a las tres Suelta a la suma Marcelino Con su vida Y casi me corta todos los dedos Fuerte a la suma Para él Acompañó este número Con su vida El señor Y de mi cortinolo Johnson No, no, no No, no, no No hay que romper la guitarra 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 No hay que romper la guitarra